La Escuela Nacional del Deporte fue creada en 1984 con el ánimo de fomentar y desarrollar el recurso humano del deporte en Colombia. Actualmente es considerada como la universidad deportiva más importante del país. Aquí se forman profesionales integrales con una elevada condición humanística, científica, tecnológica y con voluntad de servicio. Todo esto encaminado a contribuir con el desarrollo del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. FUNICA en Colombia ha sido cuna de grandes deportistas profesionales que han dejado muy en alto el nombre de su institución a nivel nacional e internacional. Un equipo humano experto conformado por directivos y profesores hacen parte de esta gran institución, quienes desarrollan programas curriculares e utilizan métodos pedagógicos que facilitan la educación. Dentro de la educación formal, la escuela maneja diferentes programas académicos. Durante 10 semestres, los estudiantes se capacitan para adquirir habilidades en el tratamiento terapéutico, profiláctico o compensatorio en individuos con problemas de movilidad. Cuentan con un espacio adecuado para realizar sus prácticas. Asimismo, aprenden a utilizar correctamente los equipos necesarios para determinada sesión. El profesional en fisioterapia posee las habilidades técnicas que le permiten diagnosticar, intervenir y hacer un seguimiento terapéutico. Después de 10 semestres de carrera, los egresados de este programa están en capacidad de organizar y dirigir modelos de gestión.